Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y gracias a la organización del Festival Agile Trends somos Juan Ragio Pérez y Germán Sánchez Couso de la Oficina de Transformación Agile de Endesa y hoy queremos compartir con vosotros nuestra presentación La Transformación Agile en Endesa, de carabelas a kayaks El viaje que recorremos en esta presentación consiste en los siguientes cuatro puntos Primero que todo, presentaros el negocio y los retos de Endesa el camino allá y el recorrido por Endesa y la convivencia de modelos de gestión, producto y porfolio y por último, el modelo para gestionar la implementación de Agile en Endesa Entrando en materia, vamos a presentar primero qué son los negocios y los retos de Endesa Primero que todo, ¿qué es el negocio de Endesa? El negocio de Endesa consiste en toda la cadena de suministro de la energía que está compuesta por tres grandes partes Primero que todo, la generación, es decir, la creación de los megavatios y que van a consumir luego nuestros clientes por medio de cualquier tecnología ya sea solar, eólica, hidráulica, etc. Luego, la distribución que consiste en disponer de la infraestructura y el mantenimiento y la operativa del cableado, etc. que nos permite llevar los megavatios generados hasta el punto de consumo de los clientes, hasta la casa es decir, llevarlo desde la planta solar hasta vuestra casa Y luego, por último, la comercialización que ya es la relación final con el cliente que consiste en que el cliente contrata una energía y una potencia con una comercializadora que se la pone a su disposición para su disfrute Y todo esto siempre bajo una solidez y una calidad excepcionales en el servicio Este ha sido el negocio tradicional de Endesa desde que existe a mediados del siglo pasado Sin embargo, ahora hay unos nuevos retos que han venido en los últimos años Entre ellos, la transición ecológica que en nuestro caso ha consistido en la descarbonización Luego, la movilidad eléctrica Ya es muy habitual ver en la calle los coches eléctricos como los podéis ver Luego, tenemos las Hermar Cities que para nosotros, como energética nos implican unos retos en la electrificación porque esto implica una nueva demanda por parte de los ciudadanos y las personas que están en estas nuevas ciudades inteligentes Luego, la gestión de energía renovable Cada vez, la transición ecológica ha generado una conciencia en las personas que nos exige a nosotros como energética proveer energía muchísimo más verde Ya son muchos los clientes que nos piden energía 100% verde con certificado de origen Luego, hay unos nuevos modelos de negocio que están llegando también al modelo energético basados en la hiperpersonalización y el modelo de suscripción Y ahí el mercado energético también tiene que estar presente y Endesa también lo debe estar Y por último, la transformación digital que nos ha llegado como en todas las industrias esta revolución industrial 4.0 con plataformas tipo cloud big data implantación de tecnologías nuevas como blockchain o internet de las cosas ¿Qué ocurre? Asumir todos esos retos y mantener el negocio con las solidades que tenemos ha levantado en Endesa un sentido de urgencia basado principalmente en los siguientes tres puntos Primero, un time to market adecuado para todos nuestros clientes ya sean clientes B2C o B2B una personalización de la oferta para cada tipo de cliente y por último, mantener la calidad y la solidez en el servicio como lo ha hecho Endesa Y por favor, Juan ¿Nos quieres compartir cómo ha sido el camino ayer que hemos recorrido? Por favor Por supuesto, Germán Probablemente nuestro camino en este escenario de transformación puede ser muy semejante o muy parecido a cualquier organización del tamaño de Endesa pero creo que podemos destacar ciertos aspectos que para nosotros se han sido muy relevantes Nuestro camino de transformación se inicia en febrero de 2018 cuando Endesa ante estos retos muy posicionados en transición ecológica y transformación digital con también posicionamiento hacia ese time to market personalización mejora operativa y por supuesto el engagement con nuestros empleados pues decidimos o se decide identificar o se identifica que las formas de trabajo hay como un elemento habilitador para la consecución de este reto y damos ese paso damos ese paso con la máxima esponsorización ya ha sido uno de los grandes hitos relevantes en nuestro proceso de transformación con una adecuada esponsorización que se ha ido manteniendo en el tiempo incluso acrecentándose y la constitución de la oficina de transformación dos pilares sobre lo que se ha asentado y se sigue asentando toda nuestra transformación en 2018 nuestro foco fue explorar observar identificar aprender es decir desde pequeños casos empezar a cobrar conciencia y que toda nuestra organización empezara a ver que este proceso de cambio era oportuno y era factible en ese momento y ahí lo simbolizamos con nuestra calavera es decir sin tocar efectivamente nuestra solidez pero sí como en esa sensación de poder de lentitud y que teníamos que transformar y a finales de 2018 cuando se genera por así decirlo un mito muy relevante es nuestro wow es decir en ese momento una de nuestras áreas con una alta exposición al mercado en este escenario de cambio identifica que muy bien los pilotos están muy bien pero que ahora necesitamos cambiar y necesitamos cambiar de manera rápida y en ese momento decidimos se decide adoptar o promover ese cambio de una forma por así decirlo como de Big Bang ahí empezamos a adoptar o tener nuestro primer kayak nuestra primera organización muy posicionada hacia productos hacia la constitución de valor de manera continua ya no hablamos de proyectos donde lo relevante era conseguir hitos sino de productos de aportar valor de manera continuada y es donde esa experimentación que habíamos tenido durante 2018 donde ya esos roles empezaban a ser parte de nuestro día a día aquí se consolidan a principios de 2019 ese escenario de escalado entendido como una entrega de identificación de productos de manera continua con una precisión trimestral la constitución del porfolio y donde empezamos a trabajar ya sobre esa liquidez de recursos y poner freno a lo que podría ser ese escenario de silos donde los recursos estaban muy apalancados en las áreas y ahora empiezan a ser parte de la organización es donde empieza a verse y a materializarse por supuesto acompañado de en este caso de comunidades de prácticas porque identificamos que era una magnífica oportunidad para seguir y seguir creciendo y por supuesto como no con un programa de gestión del cambio que en este caso lo llamamos Live Agile y con muy un gran posicionamiento en la parte de comunicación evidentemente durante 2019 este fue nuestro foco de actividad y lo que sí empezó a ocurrir es que ninguna área trabaja sola los puntos fronteras existen y eso empezó a llevar a que otras áreas identificando que había un escenario de cambio empezaran ellos esa movilización y empezamos a tener nuestros escenarios de cambio en otras áreas empezamos a tener más kayaks siempre desde la solidaridad pero siempre empezábamos a ser más rápido esto durante 2020 cuando arranca 2020 nuestro plan era consolidar todo este trabajo pero no hace falta que diga no quiero decir el nombre pero hay que decirlo llegó un invitado nada deseado el COVID-19 que automáticamente hizo cambiar determinados paradigmas sí tenemos que decir que también puso a prueba nuestras inversiones en tecnología que por así decirlo nos posibilitaron en cuestión de días movernos o posicionarnos desde nuestros espacios físicos desde nuestros edificios a un entorno totalmente tecnológico un entorno totalmente remoto con todas las garantías del servicio pero también tuvimos que trabajar mucho determinados paradigmas asociados con la transformación agile ¿por qué? pues porque básicamente siempre hemos trabajado con esa necesidad de espacios específicos de mucha cercanía de equipos muy cercanos en los espacios físicos y rápidamente tuvimos que salir todos de ese escenario porque lo que sí entendíamos es que la transformación se debía mantener porque estábamos se estaba viendo que estaba aportando valor y ese paradigma estaba chocando rápidamente salió todo el mundo lo identificó como que esa necesidad ya no era no era un factor relevante y lo que hicimos fue mover todos nuestros artefactos nuestras ceremonias a un entorno plenamente digital hemos seguido trabajando en la consolidación de los roles y nuestro posicionamiento hacia productos los hemos mantenido estamos hablando de organizaciones orientadas a producto y lo que sí hemos venido trabajando durante 2020 es en nuestro posicionamiento o nuestro concepto de productos transversales productos que se mueven entre distintas áreas de la organización como no puede ser de otra manera y que está posibilitando que ese escenario de ruptura de silos de alguna forma lo estemos lo estemos acelerando y por supuesto apalancados en nuestro proceso de portfolio management que estamos identificando como que también es una gran palanca de transformación y que creo que Germán nos va a comentar estos dos escenarios en los que nos estamos moviendo perfecto muchas gracias Juan efectivamente estos dos escenarios los voy a lo llamamos de producto y porfolio es nuestro modelo de gestión y lo hemos dividido en dos tipos de nivel como ya mencioné nivel producto y nivel porfolio el primero el nivel producto es el que está enfocado en la gestión de productos para aportar valor a un cliente en este caso nuestros interlocutores son los equipos de trabajo o squads el screen master y el producto owner este modelo investigamos en metodologías ágiles tales como Scrum Kanban o design thinking y consensuamos con los equipos el screen master del producto owner que coger de cada una de esas metodologías para poder generar la cadencia y la iteración en cada uno de los equipos siempre pensando en el producto final como facilitarle al equipo llegar a generar el mayor producto el mejor producto con el mayor valor para nuestros clientes y eso lo hacemos en nivel producto luego tenemos un nivel superior que es el nivel porfolio que este porfolio lo que hace es una gestión de varios productos es decir en este caso nuestros interlocutores siguen siendo los equipos pero incluimos también a los a nuestros clientes que son nuestros los senior stakeholders y los sponsors de las iniciativas ágiles en Endesa es decir con este nivel porfolio lo que hacemos es basado en marcos de escalado ágil tales como SAFE Nexus y LES lo que hacemos es crear una interherancia sugerimos de tres meses aproximadamente en la cual establecemos ceremonias para fomentar la transparencia y la comunicación entre todas las áreas a dos niveles estratégico y operativo a nivel estratégico porque definimos la priorización y la lista de los productos que van a ejecutar todos los equipos en ese periodo de tiempo y porque conseguimos un alineamiento de todos los equipos y toda la organización que va a estar trabajando en esa iteración y luego a nivel operativo como mencioné antes para ver durante la iteración cómo está siendo el delivery de los equipos para saber que todo esté correctamente y por si necesitan ayuda a los stakeholders bueno Juan y sabiendo la implantación de estos modelos ¿qué hace falta para poder llegar a ello? Perfecto Germán un punto que no he comentado pero que traigo aquí es que en este proceso de transformación que ha ocurrido durante todo este tiempo y principalmente a finales de 2020 lo que identificamos es que teníamos una alta demanda de actividad pero que y que queríamos acelerar principalmente en nuestro contacto con nuestros clientes nos estaba faltando el tener unos diálogos más específicos y sobre todo mucho más homogéneos estamos hablando a nivel de directores generales y lo que queríamos era ir con un mensaje único con ellos en cuanto a la transformación y reflexionando como ha dicho Germán y tomando como referencia los marcos de trabajo que todos conocemos y que son estándar en el mercado identificamos que teníamos que trabajar o ir con otro con otro mensaje ellos un lenguaje por así decirlo más lineal mucho más de entendimiento donde identificaran que cuando empezamos a trabajar con ellos en la transformación aquellos componentes que son relevantes y que tienen que tener que tener en cuenta y decidimos montar nuestro modelo de implantación donde aquí lo que podéis ver son dos como ha comentado Germán dos de estos modelos que tenemos a nivel de porfolio y de producto donde lo que hacemos es identificar las actividades principales por así decirlo los ingredientes que forman parte de la transformación de tal forma que sean fácilmente entendibles por parte de nuestro cliente en este caso como decía de los responsables de Aero directores generales y que ellos entiendan las implicaciones que cada una de esas actividades supone esto desde la perspectiva del equipo de transformación del equipo de los Agile Coach nos hace ir con un mensaje homogéneo y desde la perspectiva de transformación a nosotros nos está posibilitando acelerar porque los escenarios de conversación los estamos acontando porque esto está facilitando el entendimiento y también lo que hemos trabajado es en este modelo de llevarlo podemos manejarlo un escenario tradicional como podéis ver aquí a un posicionamiento en la tierra electrónico a través de herramientas donde también se facilita el seguimiento de todo el proceso de transformación por parte del cliente de manera muy rápida e intuitiva para nosotros esto ahora mismo está suponiendo un hito porque como comentaba nos está posibilitando acelerar tener muchos más callas algo que en estos momentos el negocio y el contexto económico nos demanda y por mi parte nada más solamente agradecer vuestro tiempo y esperamos que este ejemplo de cómo lo estamos abordando en Endesa os haya sido de utilidad la verdad que nosotros llevamos poco tiempo en el proceso de transformación escasamente dos años y medio aproximadamente y la verdad creo que mantenemos un buen ritmo en cuanto a aceptación y resultados gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.